La caída del viejo régimen a finales del siglo pasado no trajo beneficios en materia de derechos humanos. Por el contrario, la presencia de fuerzas militares en tareas de seguridad pública y la creación de la Guardia Nacional han ido recrudeciendo una crisis donde las garantías no son protegidas por el Estado y sus omisiones permiten que otros atenten contra nuestra integridad. Lo más importante que nosotros hemos exigido es que nos lleguen en donde están, que los presenten con vida y que se enjuicie y se castille a los responsables. Gane quien gane, la presidencia de México deberá enfrentar un enorme reto en materia de derechos humanos ante el aumento de violaciones cometidas por el Estado o los que se cometen ante su complacencia. Se detectan graves violaciones a derechos humanos, ejecuciones, desapariciones y a unos cuantos metros algún cuartel del ejército o alguno de estos retenes que suelen montar la Guardia Nacional. Del 28 de enero de 2021 al 15 de diciembre de 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió 459 recomendaciones por abusos de autoridad donde la tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas son las principales acusaciones contra las fuerzas de seguridad del Estado. En este sentido, la población es más vulnerable y víctima permanente de abusos porque tenemos un Estado omiso en sus responsabilidades y al mismo tiempo es de los principales perpetradores de violaciones a derechos humanos. Un escenario muy malo en realidad porque al final estamos hablando de una situación en donde la ciudadanía está por un lado descobijada en función de sus necesidades más básicas y por lo tanto tiene más demandas y por otro lado también está descobijada en el sentido de que el Estado no es capaz de proporcionarle la seguridad que debería proporcionarle. Por eso, especialistas y organizaciones apuestan por transformar la estrategia de seguridad para reducir el riesgo de ocurrencia de violaciones graves a los derechos humanos. Nosotros pensamos que no puede haber una estrategia de seguridad que no tenga una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de construcción de paz. A esto, se suma que cuando alguna víctima o sus familias denuncian el abuso, el Estado violentador recurre al hostigamiento para que no haya investigaciones por estas violaciones graves a derechos humanos. El inicio fue más, hubo mucho hostigamiento por parte de, bueno, vigilancia en nuestros domicilios. En el caso de mi compañera Margarita, que es hermana de Gabriel, tuvieron órdenes de aprehensión, ellos, sus hermanos y ella. Mega Noticias, Andrés Solís. Y para platicar al respecto y sobre el panorama que tenemos en el corto y mediano plazo, le doy la bienvenida a Víctor Hugo López, director ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todas y Todos. Víctor, muchas gracias por estos minutos para Mega Noticias. Deja de preguntarte, ¿cómo estamos en materia de derechos humanos en México? En este momento político sí nos parece particularmente importante decir que todo el tema de la violencia estructural que nosotros pensábamos que podía superarse con buen ánimo y con buenos avances, pues no hemos logrado superarlo. Y voy a hablar de un tema particularmente que tiene que ver con el tema de la situación de las personas defensoras de derechos humanos y las periodistas en este país. O sea, al ser un país que discursivamente reafirma cada mañana su respeto al derecho a la libertad de expresión, su derecho a la libertad de opinión y su derecho a defender derechos humanos, lo cierto es que la realidad contrasta con esta narrativa. Nos preocupa enormemente que los crímenes y los asesinatos, amenazas contra personas periodistas y personas defensoras de derechos humanos, pues no se han tampoco, no han mermado y por el contrario, están alcanzando a otros actores que en otros sexenios y que en otro periodo no habíamos visto. Es decir, ahora a familias buscadoras, a familiares de periodistas y de personas defensoras, a personas comunitarias. Entonces, nos parece que en este sentido sí hay un reto enorme para que en este momento político del país pueda ver y pueda tomar con suficiente seriedad. Y oye, ¿y en estas campañas qué es lo que ustedes han visto de las propuestas de quienes aspiran a la presidencia? Sí, qué bueno que lo comentas porque justo nos parece que las campañas políticas hoy en día están orientadas más a enaltecer los valores del partido en turno o de los partidos de las coaliciones que representan, del personaje político sin duda, pero tienen un vacío en materia de propuestas sustantivas de transformación del país. Es decir, sí entendemos y vemos discursos de un escenario prometedor, pero nos interesa más el saber cómo se va a realizar todo eso que se propone o se promete. Y me refiero a que, por ejemplo, es distinto decir que proponen un esquema de mayor seguridad, que te proponen mayor apoyo al desarrollo, pero en el cómo y en el con quién están muchas de las claves. Nosotras vemos que dentro de las campañas políticas hoy en día hay una ausencia visible en materia de la Agenda de Derechos Humanos. En el 2012, hace ya más de dos, hace catorce, doce años que nuestra Constitución se armonizó en materia de derechos humanos y pensamos que lejos de ser un país de avanzada y de manera, digamos, consecuente en ese sentido, pues sí vemos que la agenda en materia de derechos humanos continúa pendiente. ¿Y cuáles van a ser los retos para quien gane las elecciones el 2 de junio? Sí, yo creo que el reto es justo cómo recogemos ese cúmulo de demandas de la sociedad civil desde los distintos sectores, cada quien con su expertise, con su experiencia. Si hay un escenario político de violencia y alta conflictividad en México, si hay actores movilizados en el país, es decir, por fortuna México tiene tradición organizativa y los sectores están organizados, ¿cómo recoger estas demandas de la sociedad civil y convertirlas en un plan de gobierno? Y en un plan, yo diría, no solo en un plan de gobierno, en garantizar condiciones de gobernabilidad, que va más allá de un documento político. Entonces, tenemos urgencia, la sociedad civil tiene urgencia de tener certeza de que hay autoridades dispuestas a escuchar, atender y a coadyuvar en materia de los graves pendientes en este país. Yo repito, en verdad, no dudamos en que hayan detractores políticos que tienen intereses, sin duda alguna. Pero no todos estamos en ese mismo cajón. Personas defensoras de derechos humanos, periodistas, sociedad civil, estamos con el mejor ánimo de coadyuvar en poder ubicar las zonas de conflicto, las fuentes de riesgo realmente que están ocurriendo en el país y, sobre todo, cómo podemos abordar. Uno de los grandes retos es tender estos puentes de comunicación y de interlocución sin que se nos vea como detractores políticos, se nos descarte de un plumazo o, inclusive, sin que se nos estigmatice y señale, como ha ocurrido directamente en los discursos presidenciales. Sin duda, el mayor reto es tener una estrategia clara en materia de seguridad efectiva que ponga por delante los derechos de las personas. Para mayor información, visítenos en meganoticias.mx y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociodigitales.